Hola a todos, ¿cómo estamos? Hoy llega el turno de jugar, de probar unos personajes que quizá más me gusten Que es el guardián, en este juego el guardián viene a ser el conquistador un poco del For Honor, ¿no? Escudo gigante, muy tanque, vamos a darle cañita, venga, let's go Venga, vamos allá gente Mapita, 2 y contra la 12, soy un tanque Y... me fue muy bien en la partida que jugué con este killer Uy, con este personaje, ¿eh? Y... la verdad es que los probé todos, la verdad, aguanté bastante, lo veo bastante sólido Así que vamos a ver, ¿no? Tenemos una embestida Uy, uy Vale Bien Y ya por este Ah, perfecto Uy, ¿y este? Está resucitando al compañero No, se te da ni la opción Bueno Bueno Que vale ¿Y ahora qué? Claro ¿Me va a resucitar? Venga Pero escúchame, igual es mejor Ah, vale, vale No, el otro compañero es La bestia, vale, perfecto Conquistamos aquí arriba Y venga Capturamos el punto este Perfecto Uy, que vienen aquí Bueno, pues venga, quedamos aquí ¡Vale, vale! Si se turnan Para golpearme, mal Ya Me dejaron sin estamina entre todos Era, comerme los golpes O intentar pararlos Y quedarme al final A ver si hay golpetones Sin... Sin estamina Igualmente tenemos A Puntuando ¿Vale? Ellos están aquí Bastante concentrados En este punto Y mientras nosotros Pues estamos quitando Bastante cañita Al punto principal Que es la A Vale, ahora nos la están quitando Sí, ya conquistaron esto Vamos a destruir Rápidamente Esta cosa de aquí Va Joder Bueno Se complica un poquito Vale Reventamos Esto Ahí está Entre los dos va Me ganaba Reventar Vale Ahí está Vamos ángulo Ahí está Venga No menos Uh Vamos Uy Me adelanté Con el golpe No hacía falta Ah No hacía falta Vale Sigo metiendo presión Ahí Estamos como Conquistando A Supongo Estamos todos ahí O ya no Sí 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 o no Vamos a ir aquí arriba Va Uf Hostia Uuua Que pena Vale Voy a ir un poquito aquí al A Vale Para que lo veamos también Porque si no Estoy ahí En esa movida Que me parece muy bien Y muy lindo Y todo lo que tú quieras Pero Como que los guapos Están en el centro Vale Eh Eh Uf Hostia Bueno Jaja He ido al centro A comerme Cositas Eh Cuidadito Porque No puedo transformarme Todavía En un dios Eh Lo pienso hacer Vale No, no vamos a luchar aquí En la nada Eh Mientras ellos ganan No, no, no Aquí no se lucha, gente Aquí hay zonas de De objetivos Y ahora aprendimos En, bueno En todos los juegos Que hay de esto de banderas Pero sobre todo Para el For Honor Lo tenemos que tener ya Bien sabido Vale Ah Se me están lanzando Bombitas Si me están lanzando Bombitas Al final van a coger Ventaja Eh Y al final Van a coger Ventaja Gente Vamos con esos misiles Joder Que tenemos el cañón A nosotros Un cañón Z para ahí Para el centro Venga Yo te ayudo Ahí está Buena Buena Vale ¿Y ahora qué? Ay, Dios mío Vamos Creo, eh Bien, ahí me ha chacado Ahora es nuestro Ahora remontamos Y ahora sí Un poquito de cura Esa tarea de lujo A ver si me pueden curar Estos un poquito Hay Una curación cruzada Venga, venga Bien, 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 bien Mi turno Mi turno de curación Uff Vale Venga Estamos remontando ahora Habría que conquistar Algor secundario también Porque si no mirad Uff ¿Veis? Voy a intentar Vale, tenemos la zona bastante Controlada Vamos a intentar quitar Aquí el cañonón este Tenemos la ballesta también Uy Mira Bueno, chavales Eh, vaya paseo ¿Qué pasa? Que no hay manera de venir aquí Si no es Desde la muerte ¿O qué? Ahí dejamos eso De megalito Toma ¿Vale? Mira que estaba a nada de vida Y me aguantó el golpe No sé cómo, gente No sé cómo me aguanté Y el golpe Pero hemos remontado a ¿Vale? Yo ahora voy a intentar quitarles Efectivamente el cañón Para que no den por saco Para que no den por saco Venga No es fácil exactamente Venga, vamos para allá Esto es de tonterías Para la gema de regreso Está muy claro ¿Para qué serán las gemas esas? Vamos Vale Yo no lo vi No lo vi venir a ese A ese no lo vi venir Nos han cogido Ad ahora Igual tengo que ir a Es que tienen Como digo Nos tienen pillado El cañón Que da bastante por saco Me encargo esto ya Vale, perfecto Y si Recién puesto Vale, pues venga Aquí estamos seguros ahora Tenemos A capturada No hay cañón Ni hay nada que valga Bien, bien Uy, uy, uy Uf Aquí vamos Como podemos Viene por acá Damos 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 Hacemos una carga Y damos a ella por todos Vale, igual tendría Aquí sí que tendría que haber sacado La A un dios, eh Mira Alguien lo ha sacado Somos nosotros o ellos No lo veo Supongo que nosotros Porque estamos conquistando A Entonces voy a venir aquí al cañón Igual en el cañón saco Pero estamos conquistando el cañón Más o menos Uy, por si acaso Vamos a tener que ganarlo Por si así De un vuelo en la hora de nada Y hacemos Lo que necesitamos, eh Venga, yo también Ahora que Me mataron Me mataron Vale No se me dan muy bien Los Los dioses, eh Como son Como no da tiempo Practicar con ellos Porque durante segundos No me da tiempo Ni siquiera saber Un poco lo que hacen ¿No? Os aconsejo Entrar en práctica O contra la IA Y jugaros un poquito Porque Uff Mmm 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 Vale Uno menos Otro Uy Qué bien Ya está, eh Oh Oh Ha hecho Fuera Eh Verónimo Vamos Bien Ahí se cura Andero Ahí La, la Conquistamos Tenemos el volón también Nada, nada No tiene que hacer Claro, tienen que venir al centro todos Ganamos, eh Es nuestra Pover Pues otro personaje más testeado Vale Mejores jugadores No soy yo ninguno esta vez Pero Hemos cumplido también nuestro funcionamiento Nuestra labor Y Y ha ido bastante bien Bien Os dije que este personaje es de los que suelen Estar ahí en el top, eh Bien, mirad Bueno, se ha transformado Cae siempre los que entra en el top Son los que se transforman En fin Espero que os haya gustado Y entretenidos Si os gusta el juego Y lo vais a probar Dejeros comentarios Que os parece Y yo seguiré probando Poniendo y la prueba A todos los personajes Para que los veáis También un poco como va El gameplay Con todos ellos Mi nombre es 100 fuegos Tienen directo en Twitch Si fuegos on Y recordad Mi nombre es 100 fuegos Si tú estás socioso Yo Estoy online Vemos